Ella no es, pero se mueve like stripper No me finge, nos casamos un fin de El hecho fue más que simple Si no lo quiero, ¿para qué me sirve? Así que puedes irte Heartbreaker, te doy tu dosis pa' que no me olvides A las seis en el córner, Hood Broker Los de azul me persiguen Castigo, más tiempo pensando en ti que contigo Ver mi vida a través de su objetivo Treinta milímetros, nos separan del destino Uno que supo lo que vino Es Navy, cambio y corto mi nombre en Walkies ¿Quién vino a buscarme? No nena, tú solo eras aire Labios al compás de otro baile Amargo café con Baileys EO de Toilet, Who's the Realness? VC, sell service Ego de MC, sabor a viernes You check, check, check this